Ahora piensa en los límites, ahora piensa en actuar, ahora piensa en poner en su lugar a quienes destrozaron la relación. Porque esta persona llora, bebe para olvidarte. Hay un amigo que la apoya y un amigo que la abraza y le dice tranquilo, todo va a estar bien, las cosas van a cambiar. Mira las copas derramadas, mira el dolor, mira cómo bebe esta persona. Mira la terrible depresión que ha caído. Pero todo se centra a una noche muy especial, a esta semana, a ese día. Esta persona en la noche de San Valentín pelea. La noche de San Valentín esta persona regresa a su casa, sin pena ni gloria, a llorar, a llorar con su almohada, encima de su almohada. Peleas, conflictos con la familia. Hola, hola, hola. ¿Cómo están mis amores? Gracias por visitar mi canal, Sara Luna Esotérica. Nos vamos a una lectura de amor para ustedes, para ver qué es lo que hay en el alma, el corazón, la mente de tu personita especial, la persona de tu interés, hacia dónde va la relación o la conexión que puede existir entre los dos. Para eso te voy a pedir que traigas en este momento tu memoria, la imagen de tu personita especial, sin ningún tipo de apego, dolor ni resentimiento alguno para poder conectarme con su energía. Recordarte también, corazón, de que estas lecturas son totalmente atemporales, no tienen tiempo de caucidad. Que en el momento que te sientas guiada por el universo, ver esta lectura será el momento preciso para ti. Estas lecturas se aplican tanto para hombres, mujeres o personas del mismo género. No interesa aquí. Vamos a ver lo que se lee aquí en las cartas son energías. ¿Ya, mis amores? Recuerden también que estas lecturas son totalmente atemporales, no tienen tiempo de caucidad. Y que también son lecturas muy generales, no siempre va a aplicar para todo el mundo. Si esto aplica para ti bien, si no entrega al universo, no pasa nada, será para la próxima. Vamos a ver entonces en este momento la energía de tu personita especial. Qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando en este momento, en la relación o en la conexión que pueda existir entre ustedes, ¿ok? Bueno, a mí me está mostrando en este momento una persona con la que puedes estar en este momento en separación. Pero esta persona en este momento se niega a soltarte. Yo veo que esta persona todavía se aferra a ti. Aquí hay una situación de alguien, me muestran que se mostró bastante arrogante contigo. Yo siento que esta persona puede haber tenido la oportunidad de haberse quedado contigo, pero me dicen que esta persona siempre que estuvo contigo es como que fue una persona bastante intermitente, ¿no? Es como que tú hubieras querido que esta persona se quedara contigo. Incluso siento que tú le puedes haber hablado muchas veces, le puedes haber dicho, mira, démonos la oportunidad. Piensa bien las cosas o piensa la influencia que pueden tener otras personas en ti. Porque yo siento que esta persona, me lo muestran, que es alguien que fue influenciada fuertemente por la familia. Esta persona se dejó llevar por alguien más. Siento que entre ustedes hubo una relación tal vez que no fue muy larga, pero esta persona tomó la decisión de irse hacia otro lado, irse con otra persona por influencias familiares. Es lo que me están mostrando. Sin embargo, en este momento esta persona me muestran que todavía te tiene muy en el fondo de su corazón, todavía no te puedes soltar. Siento cierta codependencia, pero también siento que tu energía también te costó mucho tener que soltar a esta persona. Siento que hoy en día tú eres alguien que apunta hacia otra dirección y tú dices, realmente yo me merezco el amor, no merezco lo que esta persona me ha dicho, me ha hecho o su comportamiento. Yo te veo ya mirando hacia otro lugar, hacia otra dirección. Posiblemente hacia otra relación, por supuesto que sí. O como que la oportunidad del amor empieza a abrirse este camino hacia otro lado. Me muestran que tú has luchado mucho con la codependencia, pero te tengo que decir que tu persona especial es alguien que todavía no te ha soltado. Si tú pensabas que esta persona se había olvidado de ti, yo no veo que esta persona, porque en la carta de la codependencia me están hablando de esta persona, que en algún momento dijo, yo me voy, me voy de aquí, me voy porque tengo otra oportunidad, porque siento que de repente más puedo fluir mejor, porque mi familia me aconseja que me vayan con la otra persona. Y siento que a pesar de que esta persona se va, todavía no suelta tu mano. O sea, yo siento que tú muchas veces le dijiste, muchas veces hablaron, y tú sabías que posiblemente había alguien, y tú le dijiste, mira, piensa bien las cosas, porque yo sí te amo de verdad. Y esta persona te dice, es que yo siento, o siento que te quiero, o tal vez no te amo. Estoy evaluando la situación, o sea, siento como que esta persona en algún momento se creció su ego, al saber que tú lo amabas, y como que jugó a soltarte, ¿no? A ver, yo la suelto, porque mi familia, mis amistades me dicen, oye, te conviene irte con la otra, con la otra persona. La otra persona, me dicen, alguien te dijo, tienes oportunidad de irte al extranjero con alguien más. Y me dicen que la familia de tu persona, en todo momento ha querido otra relación con alguien que vive en el extranjero, ¿no? Yo sé que esto no es para todos. Pero estoy sintiendo que por algún motivo, alguna conveniencia, se dejó llevar por terceras personas, diciéndote que solamente te quería y más no te amaba. Y tú, no querías soltarlo, pero tanto fue el dolor, tanto fue el aprendizaje para ti que tuviste que hacerlo. Hoy en día, ha pasado un tiempo, puede ser meses, dos, tres meses, tal vez un poquito más, pero tú ya redireccionaste tu energía hacia otro lado, porque la oportunidad del amor está presente para ti, y tú no quieres dejarla pasar. No siento que lo hagas con el fin de olvidarte de esta persona, porque siento que todavía lo atesoras en tu corazón, pero antes que todo, tú le has dicho, yo me merezco realmente el amor. No merezco el lugar que me dieron, o no merezco ser la persona que está escondida, la persona que está en un rincón, mientras que esta persona escucha todo lo que le dice, las influencias que le dice a su familia, o tal vez su familia lo impuso a alguien más, y esta persona se dio ante la presión, ¿no?, y te dejó a ti a un lado. Es lo que estés sintiendo. Vamos a seguir con las cartas entonces. Entonces, claro, la familia lo presionó para que tu persona se vaya hacia una nueva relación, pero esta persona, te digo, corazón, la decisión que puede haber tomado puede haber sido catastrófica para esta persona. Porque contigo sentía una química espectacular, contigo se sentía muy conectado con las emociones, entonces, siento como una energía muy pasional, un amor sincero de esta persona, te hizo sentir, me dicen, como protegida, te hizo sentir como protegido, no interesan los géneros aquí, te sentía muy bien, y esta persona se sentía también muy bien. Ambos compartían muchas cosas en común, pero esta persona tomó la decisión equivocada. Empezó a flirtear con alguien más, empezó a coquetear con otra persona, porque no siento que estoy hablando de una persona especial tuya, de que era casado, no, 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 no. Yo siento que esta persona se dejó influenciar por su familia, que le metieron por las narices a otra persona. Y yo siento que esta persona decidió, pues, dijo, mejor me voy para con la otra persona, porque mi familia me aconseja, vive tal vez lejos, o tal vez tengo una oportunidad de irme al extranjero, o tal vez mi familia quiere que me vaya a estudiar al extranjero, es lo que dijo esta persona, ¿no? Y me conviene estar con la otra persona. Entonces, yo siento que por alguna conveniencia decidió irse lejos de tu vida, pero la sorpresa, vaya sorpresa que se va a llevar esta persona, es que se está yendo hacia una nueva relación que me muestran es una, o se va a convertir en una relación muy tóxica. Tóxica al 100%, tanto así que esta persona se va a lamentar, me dice, de no haberte elegido a ti, o de no haberse quedado contigo, de haber seguido con una persona que no hay ni un poquito de compatibilidad, totalmente opuesto, me dice. Pero, esta es la presión que le metió la familia o las amistades. Vamos a seguir viendo qué más nos quieren decir los oráculos acerca de esta situación. Muéstreme, por favor, guías y maestros. Siento que a ti te veían como poca cosa, o como que no te apreciaban, o algo no les gustaba de ti, a esta gente. Pero me dicen que las puertas, me dicen del amor, se abren para ti. Y mira que me lo están confirmando las cartas. Mira. El portal. Una nueva oportunidad. Es como que tú recibes la recompensa, tal vez, a tu arduo trabajo en tu crecimiento como persona, como ser humano, tu crecimiento o la evolución de tu alma. Evolucionaste con el dolor. Te costó mucho soltar a esta persona, pero mira la puerta que se abre para ti. Mira la nueva oportunidad que viene. Una nueva persona se presenta en tu vida. Con un nuevo inicio romántico. Con una nueva oportunidad. Mientras que aquí me muestran, alguien quiere rectificar un error del pasado. Yo siento que de alguna manera en este tiempo presente, se presenta la persona que te dejó, quien no supo valorarte, no supo apreciarte, quien se fue con alguien más, cediendo a los caprichos de una madre, de un padre, de un familiar, de una hermana, a los consejos de personas a quienes esta persona tuya confiaba. Y ahora se lamenta, ahora lo siente, siente tanto la separación. Está sintiendo, me dice, me está diciendo, mi guía, que esta semana, o esta noche de San Valentín, que para muchos va a aplicar, se siente esta persona tan conectado con el amor, pero no con el amor de una tercera persona, sino contigo. Porque según van pasando los días, esta persona va cayendo con una profunda depresión. Esta persona dice, yo tomé la decisión de entrar en una nueva relación con otra persona, y no somos compatibles en nada. Pero con ella, hay una química tan grande, y la dejé, la dejé ir, resquebrajé todo. Malogré todo lo que estábamos construyendo juntos, esa bonita relación, esa compatibilidad que había entre los dos. Y yo le dije adiós, y yo le dije no, aquí se termina. Porque tomé una decisión, y esta decisión le va a doler en el alma. Literalmente su corazón se parte en dos. Porque esta persona llega a un punto de desesperación, a una noche oscura del alma. La noche de San Valentín. Le trae recuerdos de ti, y de todo lo que vivió contigo. Y de los momentos maravillosos, y de ese momento de sentirse contigo, como tan cómplice de ti, un alma gemera posiblemente, una persona que tomó una decisión equivocada, una persona fácilmente manipulable, a quien de su familia decidió dirigirle los hilos de su destino. Le está doliendo la ruptura contigo. Le está doliendo en el alma lo que te hizo. El peso del mundo. En este momento esta persona le está pesando tanto. Y siente que está cargando con un enorme peso. Por haber hecho caso, por haberse dejado manipular. Por querer esta persona, me dicen que satisfacer los caprichos de una madre, de una familia, que supuestamente le dijeron, nosotros queremos lo mejor para ti. Una persona cobarde. Un niño viejo, o niña vieja. Porque una persona adulta ya no se puede dejar manipular por terceras personas, y mucho menos por los padres. Se dejó llevar, dejándote ir a ti. Y ahora mira cómo el barco se le va. Ahora mira que te perdió. Esta persona llora. Un mar de lágrimas es su vida. Un calvario eterno. Porque más te recuerda esta noche. Esta semana, semana, puede ser cualquiera de estos días, o la misma noche de San Valentín, esta persona te llora como un niño. Sumergido en el mar de lágrimas. Y hasta su familia no va a ver llorar. ¿Y tú crees que es feliz con esa tercera persona? Ni siquiera es compatible. Pero te dejó ir. Y se arrepiente esta persona de haberte soltado. Vamos a seguir con las cartas. Amados guías y maestros, muéstrenme, por favor, en este momento. ¿Qué hay en la cabeza de la personita especial de mi consultante? Después de la estupidez que cometió. Después de haberla dejado o haberlo dejado ir. ¿Qué hay en su cabeza en este momento? Lo que piensa, lo que siente, fue mi consultante. La noche oscura del alma, la tristeza, la nostalgia. El sentimiento de verte perdido. Esta persona no puede dormir, no duerme. Si puede mirar el osito, el pandita, está con pijama. Te está recordando. Esta noche era de San Valentín, me dice. Para algunos va a aplicar, para otros tal vez no. Tal vez en la semana. Pero yo veo que hay alguien que esta noche mira la luna. Y se conecta fuertemente. Yo no sé qué conexión tiene. Yo creo que tiene para algunos una conexión debida a pasar. Hay una conexión psíquica. Hay alguien que está hecho un mar de lágrimas en la noche. Ni siquiera le veo con la supuesta pareja actual. Porque pudiera ser que está incluso con la pareja actual, celebrando por ahí. Pero esta persona decide irse a dormir. Decide irse a su habitación. Está en depresión. Siento a alguien que puede haber dejado de lado incluso a la supuesta... Supuesto compromiso, supuesta pareja. Y le dice, me quiero ir aquí. Se encierra en su habitación. La noche de San Valentín. Esta persona llora. Como un niño. Y se lamenta. Porque siente que ya te perdió. O tiene miedo de haberte perdido. Esta persona puede ser tu emperador. Más que tu persona especial puede tener una conexión de alma y alma gemela contigo. Un destino. Pero por ser una persona tan manipulada por la energía de un padre para algunos casos. Porque esta carta puede representar un padre muy autoritario. Y esta persona también está representada como una persona muy cuadrada. Muy orgullosa. Que se quiso, no sé, crear la última Coca-Cola del desierto. Ahora se lamenta. Ahora el emperador llora. Llora tu emperador. Me dice. La noche de San Valentín. Esta persona ha bebido demasiado. Ha bebido demasiado. Su propia familia lo ve sufrir. Los conflictos que tiene con la familia. Yo siento que esta persona me muestra como alguien que pelea con la misma familia. Esta persona está ebria. Esta persona está tan deprimida. Hay una discusión familiar. Porque ni su familia cree en lo que está pasando. ¿Pero qué te pasa? ¿Pero por qué no estás con tu actual pareja celebrando? ¿Qué te sucede? Mira los problemas que tiene. Problemas primeramente con la supuesta persona con la que está saliendo. Que todo le resulta mal. Porque esta persona termina ebria. Lo primero que hace es irse a su casa. Es cerrarse a su habitación. Pero antes de eso veo una discusión con la familia. Ebria esta persona. Mira. Ebria. Tu emperador llora. Tu emperador me dice. Llora de dolor. Llora por su estupidez. Por dejarse manipular. Sabiendo que el amor. O que su amor te pertenece a ti. Conexión de alma gemela. Y alma gemela. Esta persona te ama. Pero está en relación con otra persona. Con quien pelea. Yo veo una pelea. La noche de San Valentín. Pelea con la nueva pareja. La pareja kármica. Esta persona se va a su habitación a llorar. A lamentarse. Porque siento que tú rompiste todo vínculo también. Porque hoy en día para ti se abre una nueva puerta. Tal vez tú todavía recuerdes a tu pareja. Pero decidiste entrar por esa nueva puerta. Esa nueva oportunidad para ti. Y tal vez tú. Pudieras ser que ya estás saliendo con alguien para otro. Puede ser que todavía no. Que estés conociendo a alguien. Esta persona no lo soporta. Porque se arrepiente de haberte dicho Dios. Porque en este momento que él se fue. Empieza la transformación en esta persona. Es una noche oscura del alma. Es como que ese capullo se convierte en mariposa. Mira las mariposas. Representan transformación. Representan cambios. Alguien que quiere cambiar. Pero que tal vez ya es tarde. Quiere volver contigo esta persona. Caballero de Bastos. Quiere regresar así como un día se fue. Quiere volver. Pero esto viene a través de ese dolor. A través de esa carga. Y yo siento que esta persona en vano carga su cruz. Porque tal vez ya sea tarde. Tal vez ya sea muy tarde para que vuelva. Está muy cansado. De tener que... O de haber escondido sus sentimientos. Su noche oscura del alma. Yo siento que para esta persona es tarde. Y siento que se siente arrepentido. De lo que hizo de verte roto el corazón. Se lamenta por eso porque dice yo. Yo las fregué todas. Ahora la extraño. Ahora me ha bloqueado. Ahora no tengo comunicación. ¿Qué cara le puedo dar ahora? Si sabe que yo escogí a otra persona. Si me ha visto las fotos. Si me ha visto el Instagram. Me ha visto mis redes con otra persona. ¿Cómo puedo salvar lo que hice? ¿Cómo puedo salvar si ya las cagué todas? ¿Cómo puedo recuperarla ahora? Esta persona llora con lágrimas, corazón, lágrimas de sangre. Arrepentido. Por el daño que te causó. Por haberte rechazado. Por haber pensado que tal vez podía venir y jugar contigo. Y podía regresar cuando quería. Esto se terminó, me dice. Se terminó. Se terminó el día que te dejó. El día que se fue. El día que te abandonó. Siento que tú ya no quieres nada con esta persona. Porque te destrozó el corazón. Su peor castigo. Vivir pensándote. En todo momento. El no poder arrancarte de su mente y su corazón. Esta persona vive pensándote todo el tiempo. Y siento que era necesario. También que esta persona tuviera que pasar por esta situación. Era necesario que crezca. Era necesario que esta persona. Tuviera que poner límites en su vida. Ahora piensa en los límites. Ahora piensa. En actuar. Ahora piensa. En poner en su lugar. A quienes destrozaron la relación. Porque esta persona llora. Bebe. Para olvidarte. Hay un amigo que la apoya. Hay un amigo que la abraza. Y le dice. Tranquilo. Todo va a estar bien. Las cosas van a cambiar. Mira las copas derramadas. Mira el dolor. Mira cómo bebe esta persona. Mira la terrible depresión que ha caído. Pero todo se centra a una noche muy especial. A esta semana. A ese día. Esta persona la noche de San Valentín pelea. La noche de San Valentín esta persona regresa a su casa. Sin pena ni gloria. A llorar. A llorar con su almohada. Encima de su almohada. Peleas, conflictos con la familia. Esta persona pega gritos al cielo. Conflictos familiares. Porque esta persona. No se va a quedar callado. Esta persona le dice en su cara a su propia familia. Ustedes destruyeron mi vida. Ustedes me jodieron. Me fregaron la vida. Yo amo a esta persona que ustedes rechazaron. Esta persona abre la boca. Esta persona habla de ti. Esta persona les dice. Que realmente. A quien ama es a ti. En medio del conflicto. Y el hecho de hablar a esta persona. El hecho de defogar lo que sentía. El hecho de traer a la luz todas las cosas. Y decirle. Es a ella quien amo. Es a él a quien amo. Les trae una inmensa paz. Esta persona seca sus lágrimas. Porque le hacía falta poner límites. Le hacía falta decir la verdad. De lo que siente realmente por ti. Esta persona. Seca sus lágrimas. Y piensa bien las cosas. Porque dice. Ahora que dije todo. Ahora que lloré lo que tenía que llorar. Ahora quiero levantarme de aquí. Y tomarme una decisión importante. Que me traiga la paz en mi vida. Porque es lo que más quiero. Lo que más busco. Dice esta persona. Esta persona está pendiente ahora de ti. Quiere tomar una decisión. Pero no lo quiere hacer apresurado. Quiere idear una estrategia. Quiere sorprenderte. Porque esta persona sabe el riesgo que corre. Corre el riesgo. De que si toca la puerta de tu casa. Tú no lo vayas a recibir. Que si toca la puerta de tu casa. Pudiera salir otra persona. Y tiene miedo esta persona. Tiene miedo. De salir frustrado. De salir decepcionado. De que ya sea tarde. Se rompe la cabeza. Pensando. Ha tenido conflictos con la familia. La familia nunca lo vio así. Lo desconoce. Está soñando contigo. Esta noche. Esta persona se conecta en sueños. Aquí hay una condición psíquica. Hay muchas energías de espadas. Pensamientos. Está pensando. Cómo acercarse. Cómo caerte de sorpresa. Me dice. No sé para quién me dice eso. Y expresarte lo mucho que te amas. Es de copas. Y decirte lo mucho que te extraña. Y te echa de menos. Y decirte que quiere. Reivindicarse contigo. Dar un cambio. Y decirte que tú eres su reina de copas. Que tú eres el amor de su vida. Que nunca te olvidó. Y que se arrepiente. Del mal que te hizo. Yo tengo que ser sincera con lo que siento. En este momento. Independientemente de las cartas. Yo siento que para algunos va a ser muy tarde. Porque ya un nuevo camino. Se aperturó en tu vida. Y siento que tú quieres conservar la paz. Y sabes que esta persona solo te trae tormenta a tu vida. Yo siento que tú quieres. No quieres perder la paz. Que te está dando una nueva oportunidad. Un nuevo camino. Porque solo el hecho de pensar en esta persona. Te lleva. Hacia un momento de angustia. Donde tú te pones nerviosa. Nervioso. Donde tú dices. Pero. Pero por qué. Por qué el pasado quiere venir a atormentarme. Si yo ya lo superé. Ya lo olvidé. Aún queda algo en tu corazón. Aún queda todavía. Tal vez un poquito de sentimientos. Y esta persona regresa. Te va a tocar la puerta. Porque esta persona. En estos días. Sobre todo el día de San Valentín. No puede. No puede con. No puede con ese dolor. Esa tristeza. Siento que se conecta psíquicamente con la luna. No sé para qué va esto. Se conecta. Aunque esté a distancia. Aún estando en otra relación. Te espía por internet. Te piensa. Pero lo primero que viene a su mente. Es tu rechazo. Y eso es lo que más tiene miedo. Haberla fregado totalmente. Haber ocasionado. Cambios muy fuertes en ti. Tanto que no vas a querer ni siquiera. Darle la oportunidad. Esta persona teme a que tú hayas cambiado. Tiene miedo que tú. Ya hayas cerrado totalmente este ciclo. El miedo lo consume esta persona. Veo las energías de Leo. Cáncer Scorpio. Sagitario Géminis. Pisces. Aries. Son las energías más fuertes que veo aquí en esta lectura. Vamos con los oráculos. Una decisión que toma esta persona. En este momento está mirando su teléfono. Está mirando tus fotos. Es como si sintiera tu energía esta persona como que empieza a pensar en ti. Empieza a recordar. Mira las fotos. Las fotos de tu persona. Te mira a ti, mejor dicho. Tu persona te mira. Hay fotos, me dice. En un atardecer. Hay fotos juntos. Donde ustedes sonreían. Hay fotos de un viaje. Esta persona dice. No quiero que se escape de mis manos. Fui yo quien abrió la puerta para que ella se vaya. Ahora la quiero recuperar. Voy a jugarme mi última carta. Esta persona te va a dar una sorpresa. Es como que hubiese tenido una llave guardada todavía de la puerta de la casa. Sé que esto no es para todos. Pero eso es lo que estoy sintiendo o estoy percibiendo. Esta persona busca de entre sus recuerdos, una caja de recuerdos, algo. Siento que esta persona empieza a crear un plan para buscarte. El pretexto es algo que tú le diste. Tú le entregaste algo, me dice. Y esta persona lo ha tenido guardado. Es como que esta persona quiere llevarte algo y decirte. Mira, vengo porque esto es tuyo. Yo no te lo di. Y quiere ver tu reacción. Quiere ver tu reacción. Esto va a depender mucho de ti ahora. Vamos a ver las iniciales de esta persona. Maestros Ascendidos, seres de luz, ángeles, arcángeles. Muéstrame iniciales de la persona especial de mi consultorio. A, G, N, G se repite, D, oh, perdón, la letra K, la J, L, V o V chica, Y, Y, H, S, Z, y la letra C. Puede ser el primer nombre, segundo nombre o el apellido de tu persona especial, la persona de tu interés. Amores míos, es todo lo que tengo para ustedes. Si les gustó esta lectura, regálenme un like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita para que YouTube lo notifique cada vez que suba un nuevo video. También quiero pedirles a todas aquellas personitas que tienen Facebook, mis amores, por favor, esta cuenta o esta página falsa de Tarot, quien se hace llamar Jacob Tarot, no es el chico de YouTube, por favor, mis amores, les pido que denuncien esa cuenta falsa, roban mi propiedad intelectual, estafan a la gente, mis amores, por favor, yo no tengo Facebook, no tengo Messenger, se llama Jacob Tarot, esta página falsa, a quien han adoptado el nombre del chico de YouTube, no es él, por favor, es una página de República Dominicana, que roban a la gente, estafan todos los días a la gente, que caen las estafas, que piensan que esta gente les puede hacer un trabajo de brujería, se hacen pasar por mí, yo no hago trabajo de brujería, mis amores, mis amores, por favor, les pido su apoyo. Y quiero agradecerles también a todos ustedes, gracias a aquellos que asistieron en el Super Chat, quiero agradecer también por sus lindos comentarios, muchísimas gracias, mis amores, ustedes hacen posible que este canal exista, gracias a sus suscripciones, gracias a todo su apoyo, a sus likes, realmente los aprecio mucho, mis amores, los quiero mucho, será hasta la próxima, bye, bye.